¡Aplausos! 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 Y eso siempre quedará Cada momento que vivimos era un sueño Cada sitio era perfecto cuando te escuchabas hablar Solo un señor y un paradón que tú no sabes Ya no contarás a nadie que da nadie que quiera conmigo Te hablaste como yo, te besé como yo, en medio de la calle Y ahora dímelo, ¿quién más te hará de mí? ¿Quién te hará de ti? ¿Quién sabe lo que vale? Como yo ¿Quién sabe lo que vale? Pero sé que el tuyo no se irá gustando a quien te quiera como yo Te abrazo en tu mano, debe ser como yo, en medio de la calle Y ahora dímelo, ¿quién más te hará de mí? ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién sabe lo que vale? Y ahora dímelo, ¿quién más te hará de mí? Como yo Como yo Como yo Como yo